...de organizar este tipo de eventos, solo podemos hablar palabras buenas de tanto el banco como de su equipo, de la alianza con la propia asociación. Y nosotros como asociación queríamos participar de alguna manera distinta, haciendo atractivo, pues algo que después de comer a veces es complicado. Espero que se haya tomado el café real y no se duerma, porque si no encenderé la luz, como los padres cuando hacían las cés o ateques en casa con sus hijos, para que se viera todo. Y ver quién se queda dormido o no. Y al final va a ser un formato que tiene la propia asociación, que pusimos el café de la EF, pero como hablando de franquicias, he puesto franquicias en el tema del café, pues pusimos el café del Congreso. Que es sencillo y que está. Para ello traemos profesionales del sector de franquicias, pero vamos a ser un poco pioneros. El banco me pareció fenomenal y hoy hemos tenido unas lecciones magistrales de coaching, de motivación, de mesas redondas, pero creo que hay que bajar más al día a día. Creo que es un complemento perfecto, porque si no, en la facultad podríamos haber estudiado todo, pero la dificultad es que todos tenemos en el día a día. Creo que es un complemento perfecto para tener un equilibrio entre teoría y práctica. Y entre teoría y práctica del sistema de franquicias hay dos partes fundamentales. El franquiciador, porque sin él no habría proyectos, pero no os olvidéis, los franquiciados. Porque si no hubiera franquiciado, los franquiciadores no crecerían. Por eso este tipo de cafés va dividido en... va a haber cinco cafés, yo me voy a tomar cinco, ellos os tomaron solo uno. Los míos son descafeinados, no os preocupéis. Porque si no al quinto me subiría por encima de las paredes, porque es complicado. Además soy hipertenso, con lo cual si me tomo cinco cafés me puedo estar tres días sin dormir. Pero bueno, al final lo que importa es la parte de franquiciador y la parte de franquiciador. Va a haber tres franquiciados, va a haber dos franquiciadores de primer orden, y creo que va a ser un equilibrio perfecto con todos. Con lo cual, sin ir más lejos, y sabiendo que tenemos diez minutos, y que esto sí lo ha aprendido yo en teoría, ya ha empezado a contar el tiempo, para no pasarnos de tiempo, vamos a contar con Carlos Javier González, director de franquicias y expansión del General Optical. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a todos. Gracias a la asociación y al Banco de Sabadell de invitación para compartir con vosotros este... Bueno, pues, bueno, yo me he estudiado un poquito, en vuestra casa, más de cerca, y me ha gustado algo que vosotros llamáis visión de liderazgo. ¿Por qué? Y si tiene algo que ver eso de visión con la visión de las gafas que pueda ser un producto. ¿Hay algo de juego entre ellos? Bueno, evidentemente, hay algo de juego, y además está ligado históricamente a General Optical. General Optical es una compañía con 65 años de historia. Durante muchas décadas hemos sido líderes del sector, y además hemos sido partícipes de las grandes transformaciones que ha sufrido. Y gracias a ello, y en el año 2002, pues decidimos emprender el proyecto de franquicias de otro lado. Pues sí, está vinculado, ¿eh? La visión y el liderazgo. Tú tened en cuenta que estamos tomando un café entre tú y yo, que justo nos hemos conocido hace tres meses, y aquí no hay nadie. Es decir, tú puedes decir lo que quieras, porque aquí no hay nadie. Actualmente puede ser que haya gente, pero no hay nadie más que tú y yo. Y al trabajo. Oye, el tema de audición, cuéntame. Tema de audición, interesante. Es una unidad de negocio, dentro de las ópticas, con muy poquita penetración. Os voy a dar cuatro datos para que podáis haceros, para que os podáis ubicar. Ahora, se renden en España aproximadamente unos 184.000 audífonos al año. Se calcula que las personas con pérdida auditiva son alrededor de 1.800.000. Eso no quiero decir, que todos tienen una pérdida severa, pero sí tienen pérdidas veces. En las ópticas se están realizando ya servicios de escribir, vinculados, vinculados al servicio de la graduación, para poder agresar cualquier tipo de pérdida por pequeñas. Es un negocio con un campo de desarrollo tremendo, tremendo, que se irá poniendo de manifiesto durante los años. Actualmente existen dos grandes operadores. Existen los operadores especializados y existen los operadores que lo realizan dentro de los últimos años. Es decir, que me estás hablando más o menos un número rápido, que el 10% acude al audífono y el 90% son coquetos y aguantan como puedan hasta el final. Correcto. Se habla de los petería que hay hasta los hordos. O no es. O no es. Esa línea de voz que yo no conocía y que es siempre interesante conocer. Y mira que hemos tenido que venir a un progreso para conocer. No son sensibles a su pérdida, dije. No, no, ya, claro. Si está en una tapia, evidentemente tiene otro problema, pero funciona de otra manera, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje del negocio de general óptica cogen esos dos líneas de... Ahora, contando con la penetración, tenemos que pensar que el peso puede estar en un 90-10. 90-10 de gafas, 10% de audición. Exactamente. Oye, ¿cuál ha sido un poco la evolución? Porque yo llevo ya muchos años en este mundo trabajando, en el mundo de la patricia, y la verdad que antes el que llevaba una gafa, parece que en el colegio el que llevaba gafas eran las gafotas. Es decir, uno que llevaba gafas en el colegio estaba estigmatizado. Y ahora en día, el que no lleva gafas, si son modernas, si son de colores, no es nadie, ¿no? No es por las mías, ¿eh? Es decir, yo llevo unas a tope porque me gusta. Pero bueno, al final, ¿cómo evolucionaba el tema de las gafas? Al final, como en todos los sectores, en la tecnología interna, cuando era una necesidad, teníamos muy pocas cositas donde escoger. Había muy pocas gamas de lentes, había muy pocas gamas de monturas, monturas normalmente de lo cerrado, de tal y caso de celuloide que se le llevaba entonces. Evidentemente, el grupo de la tecnología, la tecnología te permite realizar cientos de miles de combinaciones, cientos de miles de montajes, montajes de gafas al aire, montajes de gafas ranuradas, montajes de gafas completas. En el mundo de las lentes se ha pasado exactamente lo mismo. La evolución es tremenda ahora mismo en los progresivos. Antes había un progresivo y parecía que había un pecado. Y ahora mismo, un progresivo, parece que llevas una lente monofocal porque, oye, besa toda la distancia perfectamente, sin ningún tipo de vacilación en la imagen, nada, nada, nada. Entonces, la tecnología nos ha puesto en este punto. Otro hito es la erupción de las grandes firmas de moda. Las grandes firmas de moda apuestan por el diseño en el mundo de la gafa. Y claro, la gafa en el mundo de la moda llega un momento que se vinculan totalmente y a partir de ahí, hombre, se convierte en un producto de gran consumo, de gran consumo, con una agotación mucho mayor de la que tenía cuando era necesidad. Y así llega hasta aquí el tiempo de las gafas. Oye, ¿qué tal vez os lleváis con vuestros ruedos amigos los automóvulos? Bien, siempre hemos tenido una agotación, siempre hemos tenido una agotación. Con los años, cada vez, cada vez, ambas profesiones, una técnica y otra universitaria, han encontrado su espacio, su espacio para convivir, y bueno, pues cada uno hace las tareas que les corresponden con respecto a la salud visual, y bueno, cada vez está todo un punto, un punto, un punto, un punto. ¿Cuál ha sido un poco, Ana, por hablar, cuál ha sido un poco, esta vez ya hemos aprendizado, hemos aprendido una palabra muy bonita que me ha gustado mucho, que es el aprendizaje, ¿no? Para cuando nos hemos equivocado, dice, no te has equivocado, estás aprendiendo, cosa que a mí me encanta, ¿no? Porque queda como muy, queda como muy, muy lozo, ¿no? Es decir, estás aprendiendo y ahí, ahí, pues se queda todo. Pero, ¿cuáles han sido, un poco, los grandes retos que General Optica ha tenido en los últimos años? No tiene nada que ver, General Optica hace 10 años, con lo que puede ser hoy, porque el mercado ha cambiado, el cliente ha cambiado, porque el cliente antes era casi necesario y ahora es de coquetería, en parte, en algún momento. ¿Cómo habéis tenido que adaptaros a esa situación? Bueno, el mundo de la Optica es un mundo relativamente pequeño, un mundo relativamente pequeño, pero que ha incorporado, digamos, en los últimos 15 años, una gran cantidad de actores. Los actores han ido creciendo, han ido creciendo durante estos años, hay que decir que en el sector hay muy buenos profesionales y, bueno, pues esto al final nos obliga a todos, ¿no?, a reinventarnos cada día. Y ese reinventarse cada día es darle una vuelta más a tus servicios, darle una vuelta más a tus productos, darle una vuelta más a tus propuestas comerciales. Bueno, al final tienes que adaptar fracasos en ese camino. Fracasos en ese camino. No, aprendizaje, aprendizaje. Pero, al final, los fracasos lo que se convierten en aprendizajes. ¿Por qué? Porque de cada cosa que no sale como tú querías que saliera, tienes un aprendizaje, tienes una mejora, una mejora continuando, puedes estar permanentemente, mejorando toda tu estructura, todos tus productos y todos tus servicios. ¿Qué proyecto tienes? ¿Cuántas unidades tenéis ahora mismo franquiciadas en una organización? A grande rango, a grande rango. General Optica es una compañía que actualmente tiene, esto de la pasión ya sabe cómo es, esto es vivo, no sé si daré un dato preciso del todo. Tenemos doscientas, doce tiendas propias, dieciocho de ellas en Portugal y setenta establecimientos franquiciados, de los cuales en Portugal hay que torcer. ¿Qué tipo de franquiciado tienes? ¿Tienes multifranquiciado, tenéis el franquiciado tradicional? No, no, tenemos el franquiciado tradicional. El óptico es un técnico, cuando decide emprender su proyecto de emprendeduría, acostumbra a aprenderlo solo. Luego ellos crecen dentro de su propio proyecto. O sea, tú acabas saliendo una tienda franquiciada, y luego ya se va saliendo otra, 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 y se generan pequeñas cadenas, y hasta eran dos, tres, cuatro tiendas de un propio franquiciado. Eso es porque van evolucionando en su negocio, las cosas le funcionan bien, y al final ellos mismos acaban expandiéndose dentro de la propia compañía. Oye, ¿cuál es la lucha más fuerte que tenéis con la propia competencia? Yo sé que tenéis competencia, porque la competencia es buena y es sana, porque a todos nos enseña, es verdad, en todas las facetas profesionales que tengamos en nuestras posiciones, pero ¿cómo estáis con respecto a la competencia? No en cuanto a posición, sino ¿cómo os puede estar atacando a vosotros el tema, o cuál es un poco vuestra virtud, esa visión de liderar lo que decís que tenéis, frente al resto de competidores que hay en el mercado? Nuestra virtud yo creo que es ese también. Yo creo que en el ADN de la compañía está el abrir camino, y nosotros siempre estamos innovando, siempre estamos innovando. Intentamos, intentamos generar un camino por el que nos acompañen todos. No siempre nos acompañan, sino que nos generan competencia, pero intentamos que todas nuestras propuestas tengan penetración en el mercado, y esas propuestas al final se atraerán en un gesto. Algunas veces tenemos más empeño y otras veces más desempeño. Pero bueno, eso es. Y ahora en el mundo de la última, habitualmente, dijéramos, en la propuesta comercial está la parte más competitiva. Oye, ¿cómo seducís que profesionalmente ha ofrecido? Seducirlo, hombre, no sé. Bueno, aparte de decir mal contrato, lógicamente, pero bueno. Eso le damos ese éxito, ¿no? Porque él nos queda con vosotros en vez de ir... Bueno, bien, si le seducimos, le seducimos a también, porque somos una empresa con la gente de la historia, somos una empresa con unos arraigos a la salud visual muy grandes, y esto lo apreciamos a eso, que es un técnico. O sea, hemos estado muy orientados a los servicios, muchísimo, toda la vida. Ha sido una primera. Entonces, esto se produce mucho al franquiceo, ¿por qué? Porque al final, general en la óptica hablamos de salud visual, y la salud visual no es para ti. O para ti, al final, oye, tú te identificas con lo que te identificas. Si alguien quiere montar un negocio, o sea, alguien quiere montar un negocio de óptica, o sea, cualquiera tiene una rentabilidad muy grande, o cualquiera tiene muchas ventas, bueno, si no hay mucho dinero de negocio, pero eso funciona. Pero aquellos que le seducen a parte de su profesión en la salud visual, es lo que más se va a poder dejar en la óptica en este caso. Has hablado de Portugal. Nos quedan 22 segundos. Más uno que te he quitado yo, pues un y 20. El tema es, has hablado de Portugal, de 11 tiendas, creo recordar que has hablado. De 11 tiendas. ¿Por qué Portugal? Y si tenéis previsto expandir a otros países. Tenéis previsto... En un principio no, en un principio España y Portugal, porque entendemos que la parte que llevamos Siberia, tenéis una Iberia, era nuestro ámbito de trabajo. No tenemos ninguna mirada de expandirnos internacionalmente actualmente. Y a nivel 2018, proyecto de expansión, tenéis más o menos que yo me imagino, que te habrán puesto unos forecast importantes. Pusieron los objetivos menos poco yo, luego intentan cambiármelos, pero bueno. Seguro que te los cambiarán. A ver, seguramente creo. Luego no llegan, no te pagan ningún bol. TSA. Bueno, eso lo para todos, ¿eh? TSA. Bueno, pues yo no sé si esa gente virtual que tenemos alrededor se da cuenta, pero ya hemos pasado 11 minutos. Porque, bueno, es rápido, ¿eh? Sí. Ha sido fácil también. Sí, es a menos que te han ido y no te lo pones muy bien. Ha sido fácil. Bueno, pues ya sabes que nosotros tenemos, aparte del banco y la EF, quiero darte un pequeño recuerdo de tu paso por este café virtual, nunca mejor dicho de la EF, del banco, del congreso, y te vamos a hacer entrega de una taza que queremos que lo guardes con mucho cariño, que hemos hecho de propio para este congreso, y que te la damos con mucho cariño y que la tengas. Muchas gracias. Muchas gracias.